Que ahora son mi corazón, to' aún jangueando Subiendo historias con razón, me está ignorando Será que quiere vida nueva, ahora de rumba se va Me dijeron que te vieron en la disco borracha Bebé, ¿qué te pasó? Tú no eras así, muchacha No sé qué le pasó, será que del amor se cansó De la película o del actor, no sé, pero Me dijeron que te vieron en la disco borracha Bebé, ¿qué te pasó? Tú no eras así, muchacha No sé qué le pasó, será que del amor se cansó De la película o del actor, no sé, pero Dime, ¿quién es esa bandida? A esa no la conocía, la tenía, se escondía Una de noche, otra de día, bandida Hasta su mejor amiga cambió, ahora la bebida Cambio la uni por la disco, ahora se la pasa de fiesta Botella tras botella, que hable más no le molesta Sale con el cel, pero a nadie le contesta Me pregunto quién es esa Por la tarde va al gym, por la noche gym, Tony Eh, su tía pero honey Adivina qué dijeron mi homie Me dijeron que te vieron en la disco borracha Bebé, ¿qué te pasó? Tú no eras así, muchacha No sé qué le pasó, será que del amor se cansó De la película o del actor, no sé, pero Ahora se la pasa de party con todas sus amigas Para hacerme enojar Su historia en Instagram, pero a mí no me contesta Ni siquiera se le pide, le molesta ¿Por qué cambiaste? No eres la dejante Te chimbas a ver, ¿por qué no volviste a hablarme? Ya volviste grupo y detrás de todos los cantantes Tú no eres vos, una perra, si una farsante Tú no me llamé, yo te llamo Eso me dijo la última vez que lo hablamos Tú no me llamé, yo te llamo Eso me dijo la última vez que lo hablamos Pero Me dijeron que te vieron en la disco borracha Bebé, ¿qué te pasó? Tú no eras así, muchacha No sé qué le pasó Será que del amor se cansó De la película o del actor, no sé Pero Me dijeron que te vieron en la disco borracha Yeah, feliz país Oh, beyond the doors Eh, eh E-tendo ¡Gracias!